Música Critican PAN, PRD, PANAL y Convergencia a Mario Marín por decir que el gobierno federal le robó al PRI las elecciones de este año. El alcalde electo de Puebla anuncia pruebas de confianza para su equipo de trabajo. La mente del exdirector del CISEN, clima de ingobernabilidad en México. Bienvenidos a Info TV, el informativo de consulta. Usted, usted está a punto de conocer la información más importante en menos de cinco minutos. Soy Fernando Pérez Corona. Empezamos. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, consideró que antes de pensar en el uso del condón, hay que trabajar en educación sexual de infantes y jóvenes. Ante la polémica desatada luego de la entrevista que el Papa Benedicto XVI concedió al periodista alemán Peter Sewell, publicada en el libro intitulado La Luz del Mundo, el Papa, la Iglesia y los Signos de los Tiempos, en donde el sumo pontífice asegura que en ciertos casos puede estar justificado el uso del condón, como en el caso de una prostituta, Sánchez Espinosa admitió que los jóvenes y parejas deben estar informados sobre los riesgos de tener relaciones sexuales. Sánchez Espinosa realiza una gira pastoral por el decanato de Izúcar de Matamoros, el cual está conformado por 17 parroquias. Volkswagen registra la semana cuatro accidentes de trabajo, cantidad 33% menor al promedio nacional, reveló el gerente de la gestión salud de la firma automotriz, Jesús Sobero Delgado. Luego de poner en marcha la primera Expo Salud Integral, al interior de la planta ubicada en Cotlancingo, anunció la construcción de un centro integral de diagnóstico de enfermedades de los trabajadores, cuya inversión se estima en 400 mil dólares, unos 5 millones de pesos. El tesorero general de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, informó que tendrá 2.530 millones de pesos de subsidio federal, lo que representa aumento de 5.5% respecto al año pasado. Asimismo, resaltó la importancia de que la institución no haya sufrido recorte presupuestal. A un mes de concluir el año y a casi 60 días de que finalice la gestión del gobernador Mario Marín Torres, los empresarios del sector de la construcción desconocen el presupuesto aplicado en 2010 para obra pública. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Claudio Valdés García Teruel, prevé lo que la mayoría de la obra pública estatal en ejecución pertenece al presupuesto de 2009. Miembros del Consejo Coordinador Empresarial mostraron su preocupación por la reducción de casi 40% en el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico, en comparación con el monto ejercido en este año, que fue de solo 110 millones de pesos. Es una falta de respeto para los poblanos que el gobernador Mario Marín Torres haya dicho que al PRI le robaron la elección del pasado 4 de julio. Coincidieron los dirigentes estatales del PAN, PRD, Nueva Alianza y Convergencia, Juan Carlos Mondragón, Miguel Ángel de la Rosa, José Cabalán y José Juan Espinosa Torres. En su oportunidad, Mondragón Quintana dijo que Marín Torres debe respetar la democracia. A su vez, de la Rosa Esparza, señaló que los votos del 4 de julio fueron de los poblanos. Espinosa Torres lamentó que el Ejecutivo no practique la democracia. Por cierto, al final de este encuentro, el dirigente estatal del partido Nueva Alianza, José Cabalán Macari Álvaro, reveló que ha recibido una invitación por parte del gobierno electo para integrarse al próximo gabinete en el área de administración. En tanto, el alcalde electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que todos los integrantes de su próxima administración serán sometidos a pruebas de confianza de manera recurrente como también a exámenes de conocimientos para garantizar resultados. Este filtro también será aplicado en otras áreas. Este martes, Rivera Pérez tuvo una reunión con el dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, y el diputado local del PAN, Enrique Guevara Montiel. El primer director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, Jorge Carriolea, aseguró que en México se vive un clima de ingobernabilidad donde reina la impunidad en los secuestros. El Estado protege a élites políticas y empresariales. La lucha contra el narcotráfico es equivocada y el último en ser escuchado es el ciudadano. Lamentó que estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sean gobernados por el narcotráfico. Y agregó que la actual estrategia de combate al crimen organizado es equivocada, debido a que el problema se debe analizar como un problema de salud y no criminal. Esto fue InfoTV. Usted está informado y lo hizo en menos de cinco minutos. Soy Fernando Pérez Corona y le agradezco su atención.